No, ahorita te la da No, 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 no No, no, no tan lejos Los perros que estaban en Farmington brincabian alto si los viste? mira, tease him like that no like that oh, he doesn't jump? like this, try to give it to him and then quítasela ya si weón, acércasela como le hace sus legs cuando frena ves como se le hace así bien grande antes no te la daba ahora si te la da antes tenias que luchar para quitarle la pelota ahora si ya, avientala con el pie ah no, hace no te la daba 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 no te lo de la daba no te la daba Andale, quiere jugar Y ya le hemos botado el pendiente otra vez Mira, he didn't do that. Ahora sí, da la pelota, ¿verdad, Bush? Antes. Oh, I know, that's why he did it right in. ¿Verdad que se la quise quitar? Oh, I know.